Pues mira, esta segunda edición, ya que la primera fue todo un éxito, la primera la hicimos con el concepto de mezcal, destilados y asado. Un poco de pulque también. En esta edición vamos a meter lo que es lo mismo, va a ser mezcal, va a ser pulque, va a ser cerveza, va a ser asado. Le vamos a poner ahorita un poquito más de sabor, con barbacoa, va a haber chumbó de codorniz, va a haber venado, va a haber búfalo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tortillitas a mano, salsitas de escamoles, va a ser el mismo concepto de la primera edición, pero con más sabor, así se le puede, o así lo puedo explicar. Un evento totalmente familiar, puede venir toda la familia. Bueno, les hacemos la invitación este 29 de mayo, vamos a tener la carnita asada, pulques, destilados, cerveza artesanal, vamos a tener el club Mustang, vamos a tener motos, va a haber concierto, va a haber rock, va a haber muchas diversiones para toda la familia. El acceso es totalmente gratuito, el estacionamiento es totalmente gratuito y los esperamos con toda la actitud. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Alejandro Enríquez, de Cervecería Artesanal La Minera y bueno, los invitamos a que nos acompañen en este evento de la segunda edición de la chela artesanal y la carnita asada, donde tendremos más de 40 etiquetas entre los productores de cerveza artesanal hidalguense, entre ellos Cervecera 66, por ejemplo, que tiene un refugio de animales y parte de las ventas que se generan son para este mismo. Ustedes verán en las etiquetas los nombres de los perritos rescatados. También vamos a tener a la venta una cerveza que apoya la lucha contra el cáncer de la mujer y además destilados de aguamiel, destilados de tuna, pulque, curados de pulque, destilados de vaina de mezquite y muchas bebidas más.